Yo no me sentía muy a gusto en este look y creo que me trituraron a nivel de fashion. Alguien puso, creo, me recuerdo de esto, fíjese cómo es eso. Parecía que me habían puesto en una licuadora. Me hubiera gustado o dos mangas cortas o dos mangas largas. Es lo que me hubiera gustado este look. Este vestido famoso, lindo. No se ven en esta foto, pero tenía unas plataformas que hicieron para mí, doradas igual. Y aquí en la radio en Miami acabaron conmigo por las plataformas. Y es que yo estaba antes porque las plataformas entraron en grande justo después de esto. Y a mí me encantaban. Yo estaba feliz con esos zapatos y este vestido. Pero bajando la escalera fue bien difícil porque era un metal apretado. Las plataformas no van a salir de estilo. Las cosas entran, salen. Yo creo que en mi vida ya las cosas han vuelto tres y hasta cuatro veces.